Y en el día de hoy, hace literalmente unos minutitos atrás, acaba de salir la nueva revista PokéFan, la cual nos aporta un montón de información acerca de la siguiente temporada, precisamente de la nueva generación del anime de Pokémon Escarlata y de Pokémon Púrpura. Ya sabemos que en el día de ayer sacaron un trailer en exclusiva acerca de los nuevos legendarios, y tal como estuvimos analizando anteriormente, todo parece indicar que el nuevo Pokémon Terapagos va a estar muy relacionado ante el collar desconocido de la protagonista Lyko. Asimismo, también sabemos que Rod va a estar muy relacionado ante el Pokémon legendario de la región de Joven Rayquaza, y el día de hoy nos vamos a entrar precisamente en el título del primer episodio de la nueva generación. No sin antes aclarar que para no perderse ningún tipo de nuevo contenido, es muy importante dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y sobre todas las cosas, tener la campanita muy activada. Picho y hecho esto, damas y caballeros, ahora sí, vayamos directamente con el video del día de hoy. De primeras nos encontramos con la primera portada de la revista, lo cual sinceramente nos da un montón de fragmentos acerca de lo que va a pasar en la actual temporada en emisión. Comenzando de primeras con acá tenemos las imágenes de Brook de Misty, que sabemos que son los compañeros claves de nuestro protagonista Satoshi, ya tenemos de manera confirmada que esta es la última temporada donde Ash Ketchum va a ser el protagonista principal. También se nos hace mucho énfasis en torno a Silent, que estuvo apareciendo en el episodio número 3 de esta nueva temporada. Así mismo tenemos lo que parecería ser la despedida del equipo Rocket, que también sabemos que en el episodio 8 va a ser su último episodio, es decir, estamos a dos semanas de la última despedida del equipo antagonista. Seguidamente la verdad que la información no la paso a traducir porque la estuve leyendo y no nos aporta demasiado, simplemente nos aclara quién es Brook, nos aclara quién es Misty, quién es Silent, quién es el equipo Rocket. Acá se hace un poquito de mención acerca del Pokémon eléctrico Pikachu, y acá es donde empieza a salir la cosa bastante interesante, ya que estamos viendo que están siguiendo los capítulos cronológicos. Tenemos el capítulo número 2, tenemos el episodio número 3 por la parte de Brook, por la parte de Silent, tenemos el episodio número 4 acerca del equipo Rocket, seguidamente pasaríamos al episodio número 5 acerca del Beardic, posteriormente esto pertenece al capítulo número 1 acerca del Pokémon Latias, que vamos a estar viendo que en la revista Pokéfans se hace mucho énfasis en torno al Pokémon legendario. Acá tenemos claramente la gran mención en cuanto a Ash y al equipo Squirrel, que si no me equivoco salió en el episodio número 6, y acá mismo los tenemos a todos. Y acá es donde sale lo más interesante de todos, puesto que esta es la única imagen que no conocemos a día de hoy, que nunca jamás había salido, por lo menos en la actual temporada de la emisión. Esto simplemente lo vimos en el trailer, en el momento en que aparece Gery, y le dice a nuestro protagonista Ash Ketchum cuando piensa convertirse en un verdadero maestro Pokémon, y ahí es donde Ash empieza a tener todo un conflicto interno acerca de convertirse en un maestro Pokémon. Sin embargo, tal como les estoy comentando, esto nunca jamás salió, y acá simplemente nos está hablando acerca del protagonista, acerca del propio personaje Gery, que efectivamente va a estar saliendo precisamente en el episodio número 11, es decir, en el episodio final. Por lo cual en síntesis, en resumen, en esta portada de la revista Pokéfans de primeras, nos están haciendo gran énfasis en torno a las aventuras de Satoshi, a los diferentes personajes, y sobre todas las cosas, es simplemente una recapitulación de todos los episodios hasta el día de hoy. Sin embargo, la cosa cambia trascendentalmente, al momento de ver esta revista de acá, sería la siguiente página donde claramente de primeras tenemos el gran vínculo entre el Pokémon legendario Latias, que lo tenemos por la parte de acá, tenemos a Ash, y muy curiosamente estamos viendo la importancia de los personajes, de primera tenemos a Ash, obviamente, seguidamente tenemos a Brooke, y por último estaría Misty prácticamente en tercer plano, por así decirlo. En cuanto a la traducción, simplemente dice algo acerca de Ash y Latias, no es algo muy importante, incluso en la parte de acá se nos aclara que este es el Pokémon legendario, y tenemos acá los fragmentos claves que van a resultar muy importantes en la narración del episodio número 10, y también del episodio número 11, que sabemos que son los últimos dos episodios, pero precisamente acerca del capítulo número 10, donde se va a estar relacionando precisamente Ash Ketchum junto al Pokémon legendario, y estos dos van a estar intentando salvar al Pokémon Latios, quien curiosamente está siendo atacado mediante un cazador furtivo, pero esta imagen ya la estuvimos viendo en el episodio número 1, donde se generó este gran vínculo, y seguidamente estuvimos viendo como con el pasar de los episodios, el Pokémon legendario estuvo siguiendo los pasos de nuestros protagonistas muy pero que muy de cerca, incluso en la narración del último episodio, el Pokémon legendario acabó salvando la vida de Ash y Pikachu, por lo cual es muy pero que muy interesante este fragmento de la portada que tenemos acá. Sin embargo, todo lo que estamos hablando en el día de hoy está haciendo referencia a la actual temporada de emisión, por lo cual pasemos a ver lo que todo el mundo quiere ver, ya que acá empieza a salir la información, el merchandising, y sobre todas las cosas, las novedades en torno al nuevo anime. De primeras tenemos diferentes fragmentos, diferentes mercancías en torno a los diferentes Pokémon que van a estar apareciendo en la región de Paldea, de primeras tenemos en la parte de acá los tres iniciales, tenemos a Esprigatito, tenemos a Pokécoco y por supuesto tenemos a Quaxley, tenemos distintos Pokémon de diferentes regiones y generaciones, por otro lado tenemos acá al Pokémon Greninja, ojito con la ranita de tipo agua que aparentemente puede ser que acabe apareciendo en la narración de los últimos episodios, por otro lado tenemos al Mimikyu del equipo Rocket, y acá nos encontramos con el Pokémon de tipo Psíquico Mewtwo, que sabemos que tuvo una gran relevancia en cuanto a la narración de un episodio en particular de Pokémon Viajes, por lo cual cuidadito porque puede llegar a estar apareciendo. Pero si pasamos de página se nos hace por primera vez alusión en una revista hacia la nueva temporada, hacia la nueva generación que a continuación vamos a pasar a traducir y analizar exactamente qué es lo que nos está contando acá, porque acá sí que la información es muy enriquecida, donde ya aparentemente se nos da el primer episodio, el primer título del primer episodio de esta nueva generación, y acá tenemos al personaje de Fred en la parte de acá, reitero, a continuación lo vamos a pasar a traducir, por el lado de acá tenemos el fragmento del tráiler donde aparece Liko acompañado de Rod, acompañado de Foycoco, Quaxley y por supuesto Esprigatito, donde yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios que inicial piensan que va a estar escogiendo cada protagonista. Muchos me dijeron anteriormente que posiblemente Liko acabe decantándose por Esprigatito, pero yo definitivamente me mantengo con la teoría de que en cuanto al diseño se parece muchísimo a Quaxley, mientras que Rod es idéntico al Pokémon Foycoco. Seguidamente en la revista se nos hace nuevamente mucho énfasis al inicio de esta nueva temporada que va a estar comenzando el 14 de abril a las 6.55, por lo cual señoras y señales, suscríbanse y activen la campanita porque de verdad todas estas nuevas novedades van a estar saliendo con el pasar de los días, queda prácticamente nada para el comienzo de la nueva generación, y acá obviamente tenemos al personaje de Liko y al personaje de Rod. Tengo justamente la traducción en otra pantalla, pero acá simplemente nos están diciendo súper especial, ustedes lo van a ver en japonés, pero claramente la traducción es completamente oficial, acá dice comienza una nueva aventura, lo cual puede ser que sea el título del primer episodio precisamente, porque en la parte de acá abajo, si nos ponemos acá, justamente en la parte de acá dice aventura con nuevos Pokémon, puede ser que este sea el título del primer episodio, en la parte derecha ven que estoy señalando justamente con el mouse, todo acá dice comienza una nueva aventura, aventura con nuevos Pokémon, puede ser, tiene pinta sinceramente de ser el título del primer episodio de esta nueva temporada, por otro lado acá tenemos obviamente a Spiratito, y atentos al lado de acá, ya que ponen el nombre de Liko y acá dice un colgante no deseado, se confirma que el colgante que posee la propia protagonista es algo a lo cual se ve obligada, se ve forzada prácticamente, no sabemos si esto se lo otorga un personaje, si se lo otorga alguien de su familia, o por el contrario se lo acaba encontrando por ahí en el suelo, en la región de Paldea, y posteriormente se ve prácticamente obligada a usarla, puesto que es la elegida, por así decirlo, esto sabemos que es una fórmula muy conocida en los diferentes animos, en las diferentes películas, seguidamente acá en cuanto a Rod simplemente se dice que se va a estar especializando, que su rol fundamental va a ser la captura de Pokébal, que posee una Pokébal misteriosa, son precisamente las palabras exactas que dice, y pasemos a ver el lado de acá, que sinceramente creo yo que es de lejos de lo más interesante que tenemos en el video del día de hoy, ya que en la columna acá que estoy señalando, en la parte de acá creo que lo pueden ver y apreciar, dice esta primavera un nuevo protagonista se embarcará en una nueva aventura con Pokémon, un Pokémon desconocido en un mundo desconocido, espera con ansias la historia de Pokémon en una nueva generación, esto es literalmente lo que se nos está contando en la parte de acá, discúlpenme que estoy haciendo el video de una manera bastante particular en el día de hoy, lo estoy haciendo sin cámara, pero sinceramente tenía muchas ganas de hacer un video así, pero al fin y al cabo se nos mete mucha énfasis en torno al nuevo personaje de Fred o Fried, como quieran conocerlo en las diferentes regiones, y lo curioso es que acá por primera vez se nos hace énfasis en que este es un nuevo protagonista, no se nos presenta como un personaje, sino que efectivamente va a continuar en la narración de Liko y de Rod, y por supuesto está acompañado de Capitán Pikachu, pero bueno, esta información ya la estuvimos viendo anteriormente en el canal, por lo cual pásense y vean la diferentes información que estamos tratando con los distintos videos. Acá mismo se nos cuenta acerca del rol fundamental de este propio personaje o protagonista, sinceramente ya no sabría cómo denominarlo, yo diría que a priori sería un personaje normal, no sería un protagonista como es el caso de Liko y de Rod, pero seguidamente tenemos que en la parte de acá dice, y muy atentos a esto, que él mismo se denomina como un Doctor Pokémon, puede ser que sea prácticamente el reemplazo de Brook, por así decirlo, aparentemente es un profesor, es un Pokémon, tiene pinto también de ser un entrenador bastante fuerte, es algo muy curioso, sinceramente hay muchos misterios en torno a este nuevo personaje, pero también continúa la información por el lado de acá, por la columna que estoy señalando, y dice un extraño Pikachu como compañero, lo que estaba comentando recientemente, que efectivamente este posee un nuevo Pikachu que aparentemente se denomina como Capitán Pikachu, y que va a estar continuando con las aventuras de nuestros dos protagonistas Liko y Rod, por lo cual señores y señores, prácticamente ya tendríamos el título del primer episodio de esta nueva temporada, el cual sería, comienza una nueva aventura con nuevos Pokémon, así aparentemente sería el primer título de esta nueva generación del primer episodio, quiero destacar, y también acerca del personaje de Fred o Fried, se nos contó acerca de su rol principal, y en la parte de acá, acerca de que este aparentemente va a estar continuando con la narración de Liko y de Rod, acerca de estos dos nuevos protagonistas, aparentemente estos tres personajes van a estar muy comunicados, y muy interrelacionados entre sí. Seguidamente en la otra página, que lo tenemos en blanco y negro, está todo completamente en japonés, pero quédense tranquilos, porque por eso mismo estoy yo acá en el video, donde simplemente en resumen nos están contando de que a día de hoy hay poco y nada de información acerca del nuevo anime, pero que esto se va a ir aclarando con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, y precisamente acá se nos pone la fecha del 28 del 4, lo cual indica que tendríamos un episodio confirmado ya para el 28 de abril, que esta es la fecha que se nos menciona en la parte de acá, no tenemos título, de momento la información, reitero, es completamente desconocida, parecería ser que están guardando el secreto, pero posiblemente si nos ponen esta fecha puede ser que esto sea acerca del segundo episodio. Recordemos que el primero sería el 14 del 4, tendríamos el primer episodio el 14 de abril, seguidamente el 21 de abril, aparentemente tendríamos una pausa, habría un intervalo de una semana, y seguidamente el segundo episodio estaría comenzando este 28 de abril, que lo tenemos en la parte de acá, donde se nos va a estar contando absolutamente toda la historia acerca de estos nuevos personajes que los tenemos en la parte de acá, donde definitivamente, vuelvo a hacer énfasis, Liko se va a quedar con Quaxley, y Rod se va a acabar quedando con Fococo. Pero la gran pregunta es, ¿Quién se va a quedar con el Pokémon Spirigatito? Y esta pregunta quisiera que ustedes me la respondan en la cajita de comentarios, que los voy a estar leyendo muy atentamente. Damas y caballeros, señores y señores, por el día de hoy me voy a pasar a despedir, espero que les haya encantado el video del día de hoy, les agradecería que dejen un buen me gusta, y si el video no les gustó, igualmente dejen un buen me gusta. Les quiero mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense, y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós. Adiós.